Muy bien, despacio, no hay prisa ninguna, no hay prisa, muy bien, deja la orella blanca de la izquierda que se vea, quieto, eso, ahí basta, basta, muy bien, que se ve la cosa, eso es, ahora queda tirito, ya despacio, sigue horizontal a la derecha, tranquilamente, eso es, eso es, ya está, ya está, eso es, magnífico, muy bien, muy bien. Oye, quizás que vamos a ir de tizas, poder coger algo, oye, esto, esto me lo cogeis, esto, esto podéis cogerlo, venís, mira ahí, venís, venís que, y claro, y te encierras ahí, y se saca uno ahí, pero lentitud, lo que es muy lento no parece tan lento, nunca se cree que es tan lento. Y ahora por aquí, sin mover eso, es girar nomás, el eje, girar del centro, eso es, nada más, nada más.